Si te gano me das tu sudadera verde No hijo de puta y de todas formas hoy pierdes Así que soy una estrella No te la doy porque tengo miedo que puedas hacer con ella Que me preparé 10 años Me dice esta nena Me preparé 25 Y si valieron la pena Ya se fue Por eso demuestro que yo tengo gran nivel Ya te estoy ganando esta batalla Así que espero que la sudadera verde Ciencia de mi talla ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Ruido!